Muy buena gente, feliz 2024. Espero que hayan pasado un muy lindo tiempo con su familia, amigos, una linda navidad y un feliz año nuevo. Dejando eso de lado y dejando toda la comida que seguramente comieron, vamos a hablar del tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando de cómo hacer la preproducción, la dirección y la organización y lo que se llama el floor plan de la grabación de un musical, puede ser un concierto, puede ser un DVD, un Blu-ray, como le quieran llamar, o de un videoclip. En este tipo de grabaciones la preproducción es súper importante. ¿A qué me refiero con preproducción? Primero saber la canción o las canciones que van a cantar y que van a tocar, así que hay que saber bien los ritmos, si hay algún solo, todo lo que tenga que ver con la parte musical para que las cámaras que estén posicionadas en diferentes lugares de la habitación o del lugar estén preparadas para grabar eso. Número dos, hay que saber bien cómo es el lugar, cómo es la iluminación, cuál es la luz que van a hacer, cuál es el key light que va a haber el día de la grabación para ya ir y no andar adivinando la temperatura de color, la exposición. Por eso hay que hacer un pre-scouting antes y pedirle a la gente que pueda setear las luces de cómo va a ser el escenario, el show, etcétera, para poder tener un balance correcto y también probar cómo puede quedar la corrección de color en post antes de grabarlo para ver diferentes variaciones. Y lo otro muy importante sobre la pre-producción es quiénes van a estar grabando, qué roles van a estar cubriendo y qué músicos van a estar capturando esas cámaras. Porque es muy importante darle una dirección clara a las personas que van a estar grabando. No es cuestión de aparecer con una cámara y grabar lo que a uno le parece, es hay que dar roles. Entonces, les pongo un ejemplo. Si a una persona se le pide que grabe a la guitarra y al bajo y en una canción la guitarra y el bajo no está tocando y está tocando el piano, esa persona que está grabando la guitarra y el bajo no puede girar la cámara y apuntar al piano. Tiene que seguir con la guitarra y con el bajo. Porque en el momento que empieza a tocar la guitarra no puede haber ningún delay en que aparezca esa imagen. Porque nuestro cerebro cuando empieza a sonar un sonido o un instrumento que sabemos que es y no lo vemos, obviamente va a ser un cortocircuito y va a decir, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué está sonando un saxo? ¿Por qué está sonando la batería y no la vemos? Entonces, es muy importante, como dije, que cada uno de los camarógrafos estén seguros de el rol que les toca y que no capturen otra cosa que no se les pida. Este video salió porque si vieron mi canal de YouTube, el último video que subí es un video navideño, es un musical. Es una canción que es muy típica de Navidad, O Holy Night, que se cantó en la iglesia a la que yo asisto y hace unos tres o cuatro meses atrás me pidieron que organice, haga la preproducción y la idea creativa de cómo iba a ser grabado este servicio. Déjenme contarles un poquito. Se hicieron tres servicios diferentes, uno a las nueve y media de la mañana, otro a las once y media de la mañana y otro a las una y media de la mañana. Los tres servicios fueron iguales. Las canciones, que fueron unas cinco canciones, se tocaron con click. Es decir, que todos los músicos tenían un in-ear, donde tenían el ritmo exacto para poder hacer la música o la canción casi, casi de la misma manera que el primer servicio. Y la parte complicada, la parte difícil, fue que uno de los servicios, que era el servicio de las 11.30 AM, se estaba haciendo el live stream para YouTube. Y los otros dos servicios, se estaba haciendo un live stream interno para una habitación que te había preparado la iglesia, por si había mucha gente y la, digamos, la reunión desbordaba, que así pasó. Entonces la gente podía ver el servicio que estaba pasando en el auditorio principal, en una pantalla gigante. Entonces, el primer conflicto o el primer punto complicado con el que nos enfrentamos fue que no solo teníamos que grabar para una edición, donde nos habían pedido que la calidad sea hermosa, 4K, con un lindo color y demás, sino que también teníamos que ser muy prolijos y muy cuidadosos con la manera en que grabábamos y con la manera en que nos movíamos. Porque al mismo tiempo íbamos a estar haciendo un live stream para un circuito cerrado dentro de la iglesia y para la gente que no pudo asistir, que lo iba a ver por YouTube. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que íbamos a tener tres reuniones, mi cabeza, mi cerebro explotó de creatividad y dije, ¿por qué no hacemos lo mismo que hicimos en un montón de recitales y DVDs o Blu-ray que ya grabamos? Como por ejemplo, los DVDs de Toma tu lugar de Marcos Lunet, recitales en vivo que hicimos para un montón de bandas y un montón de videoclips musicales que hicimos acá en Canadá desde que llegué en el 2020. Y eso es que con cada pasada, en este caso con cada servicio, como había tres servicios diferentes, la idea iba a ser de grabar con las cámaras en diferentes lugares, con diferentes lentes y con diferentes perspectivas. Entonces, ¿qué nos brinda eso? Eso nos va a dar la posibilidad de que si la banda está tocando con click y siempre va a ser las mismas estrofas, los mismos coros y el mismo ritmo, si grabamos con cinco cámaras, al final de los servicios vamos a tener 15 escenas diferentes o 15 diferentes ángulos para poder jugar en la edición. Porque si una cámara la movemos para otro lugar y cambiamos el lente, en la edición vamos a tener otra perspectiva, como si en ese mismo servicio se estuvo grabando con 15 cámaras al mismo tiempo. Pero la realidad es que se grabó con cinco cámaras y esas cinco cámaras se fueron moviendo en cada uno de los servicios. Con las cámaras que se grabaron, este es el segundo challenge o el segundo problema con el que nos encontramos, es que las cámaras que tiene la iglesia instalada en las paredes son las Blackmagic 4K modelo estudio, que tienen un sensor muy chiquitito que son los sensores de 4 tercios o micro 4 tercios como tenía la Panasonic, por ejemplo, GH5. Y después la iglesia tenía unas cámaras Sony que iban desde la FX30, la A7 IV, la Sony A6700 y la cámara que traje yo que es la Sony A7S III. Entonces el tercer problema que teníamos es el siguiente. Si nosotros íbamos a estar grabando y íbamos a estar haciendo el live stream al mismo tiempo, no podíamos estar con las cámaras Sony grabando en S-Log 3 para tener el mayor rango dinámico y los mejores colores a la hora de editar color, porque las Blackmagic iban a estar grabando en un perfil de color que está pensado para salir en el live stream. Entonces nosotros teníamos que literalmente empatar las cámaras Sony a las Blackmagic con el contraste totalmente explotado y con los negros explotados para que el live stream salga bien. Entonces, literalmente no pudimos utilizar ningún perfil de color en la Sony para hacer color en post y lo que tuvimos que hacer es grabar con el PP Off, o sea, literalmente tener nueve puntos de rango dinámico en la Sony A7S III, en la FX30 y en la A7 IV y tratar de grabar con el perfil de color, no con el perfil de color, con el balance de blanco y con el contraste y los niveles de saturación y demás perfectos para que cuando la gente vea el live stream de las Blackmagic y de la Sony, todo quede empatado. Entonces, eso nos generó un problema. El problema es que las tomas tenían que salir perfectamente bien porque grabando en PP Off no tenemos mucho rango para andar toqueteando y ajustando en postproducción. Así que nada, esos fueron los diferentes challenges que tuvimos y hay uno que es el más grande que hay, pero ese se los voy a dejar después de que veamos el video. Así que nada, vamos a ver el video de unos pocos minutos. Disfruten la canción, es una muy linda canción de Navidad y seguimos hablando una vez que termina la canción. Oh, holy night, the stars are bright Shining is the night of the dear Savior's birth Long live the world in sin and error Pining till he appeared And the soul held its worth And free love hope The weary world rejoices For yonder grace For yonder grace A new and glorious morn Fall on your knees Oh, holy night The peril have been O Orbison and cerveja O night Oh, night Divine Oh, night Oh, night ¡Suscríbete al canal! Chains shall he reign for the slavest, our brother And in his name all oppression shall cease Sweet hymns of joy in grateful chorus praise me That all within us praise his holy name Fall on your knees Oh hear the angel voices Oh night, night Oh night When cries will cry guitar solo guitar solo Amén. Night divine, O night when Christ was born. Christ is born. Await His name forever. Night divine, O night when Christ was born. O night, O night, O night, O night. Night divine, O night, O night when Christ was born. La forma en que está cantando va un poquito desfasado porque usé un plano que no era el correspondiente a la grabación que obviamente estábamos usando de audio. Por eso dije que de tres servicios diferentes grabamos todas las cámaras y después hicimos una edición. Pero para la edición tenés que elegir un archivo de audio y el que mejor salió. Así que es normal que en algunos planos se note que la persona no estaba cantando perfectamente lo que estaba sonando en ese track de audio. Pero es perdonable. El cuarto challenge que les quería contar que es yo creo la parte más difícil que me tocó organizar y planear y demás es que la gran mayoría de las personas que hizo cámara nunca había hecho cámara en su vida. Entonces tuvimos un mes y medio para entrenar a las personas que estaban haciendo cámara que vuelvo a decir nunca hicieron cámara no tenían ni idea de cómo setear la cámara de lo que es el rango dinámico ni lo que es la apertura ni el shutter absolutamente nada. De las personas que estaban grabando en el piso solo dos personas tenían un conocimiento bastante alto de cámaras y el resto del equipo había una persona que era jubilada retirada que quería hacer cámara porque le parece algo divertido y otras dos personas que literalmente como dije nunca habían tocado una cámara para hacer vídeo o para hacer algo casero ni nada. Así que como dije hubo un mes y medio de entrenamiento de entrenamiento duro y como pueden ver las tomas quedaron perfectas. Entonces vamos a hablar de cómo fue el planeamiento y la craneación por así decirlo para grabar estos servicios. Entonces repito otra vez fueron tres servicios nueve y media once y media y una y media se tocaron cinco canciones por servicio y nosotros sabíamos que el servicio de las once y media era el servicio que iba a ser el que se iba a transmitir online. El que iba a salir entre comillas perfecto. Entonces sabiendo eso organizamos e hicimos el floor plan de las cámaras de tres maneras diferentes. El servicio de las once y media era el más conservador y el más digamos el que tenía que ser más pensado para salir al live stream así que lo van a ver en un ratito. Pero vamos a empezar con el de las nueve y media entonces este es el stage de la iglesia y después teníamos dos corredores por acá dos corredores por acá y teníamos la pared a estos lados. Entonces la iglesia como dije cuenta con dos cámaras black magic que estaban acá una con un lente que es un equivalente a un 70-200 así que iba a estar haciendo planos cerrados y otra con un equivalente a un 24-70 como para mostrar el stage completo. Entonces teníamos cámara 1, cámara 2 y después pusimos una tercera cámara en este costado que también rotaba dependiendo la canción a este costado y para que sepan todo esto eran asientos de la gente que estaba sentada en la iglesia. Entonces teníamos cámara 3 o cámara 3 y después teníamos una cuarta cámara acá una cámara número 5 acá que grababa lo que era la batería la gente y en ciertos momentos los cantantes de costado que lo vieron en el vídeo y todas estas cámaras como nosotros sabíamos que el servicio de las nueve y media iba a ser el servicio más lleno de la iglesia. Grabamos con lentes entre comillas angulares y con zoom que iban a ser prácticos para buscar diferentes situaciones. Entonces para que se den una idea absolutamente todas las cámaras menos la cámara 2 que no se podía cambiar el lente porque es un lente fijo que ya tiene esa cámara estaban con lentes que eran un equivalente a un 24-70. Todas las sonys tenían un 24-70 o un 28-70 y el resto de las cámaras tenían un 35 milímetros fijo o un 50 milímetros fijo en fin eran tomas angulares que seguramente las vieron en el vídeo que son esas tomas que se ven de atrás mostrando toda la gente con la banda de fondo y el foco estaba en la gente en la gente levantando las manos en la gente con las velas etc. Pero en el primer servicio el foco no fue la banda sino que fue la gente cantando e interactuando con la banda. Este fue como dije el primer servicio. Vamos a ir al segundo servicio que fue el más importante y el servicio de las once y media donde se hizo el live stream. Entonces tenemos el stage acá, como mostré antes teníamos el pasillo, teníamos un pasillo acá en el medio que me olvidé de ponerlo, los asientos y la pared por acá. Entonces como dije teníamos cámara 1, cámara 2, cámara 1 con un angular para darnos la seguridad, cámara 2 con un 70-200 que ese sí se utilizó en el segundo servicio como uno de los planos principales que iban al cantante principal. Luego teníamos la cámara 3 que estaba ubicada en este lugar donde teníamos un plano lateral de toda la banda y también un plano del cantante con las lucecitas de navidad que quedaba muy bien. Luego teníamos la cámara 4 que esta cámara 4 tenía un 70-200 para poder tener un entre comillas medio angular y mostrar gente pero también para ir a un 200 milímetro al coro y a la chica con el micrófono que lo vieron en el video y tiene unos planos bastante cerrados. Eso lo hizo esta cámara con el 70-200 y después teníamos una cámara que le llamábamos roaming camera que se iba moviendo por diferentes lugares de la habitación y vamos a ponerla acá como cámara número 5 y esa cámara tenía un hermoso lente que es uno de los lentes más favoritos para mí que es el 85 1.4 de Sigma. Y esa cámara iba buscando situaciones donde se veía la gente conectando con la banda o por ejemplo ese lente venía por acá o lo también teníamos por acá o en este costado también. Entonces dependiendo de las canciones y dependiendo del ritmo íbamos buscando diferentes ángulos para que esa persona esté grabando tomas súper creativas a 1.4. Y luego teníamos el servicio de las 1.30 pm donde teníamos el stage, el pasillo del medio, el pasillo del costado, la pared, estos son los asientos, pasillo del costado y la pared. Y lo que hicimos en ese caso fue obviamente estas cámaras están fijas en la pared, tenemos el 70-200, el equivalente al 24-70, cámara 1 y cámara 2. La cámara 3 iba a estar acá sentado entre la gente, este era yo. Después teníamos una cámara 4 sentado por acá y teníamos una cámara 5 por acá y también teníamos en ese servicio, vamos a ponerla por acá, una cámara 6 que estaba en mano y tenía la libertad de ir por todo el auditorio grabando diferentes situaciones de gente, con las velas, adorando, cantando, etc. ¿Por qué tenemos 4, 5 y 3 en el medio de los asientos? Básicamente estas cámaras las usamos con bonopié, nos pusimos en medio de la gente y son esos planos que vieron en la canción donde se veía como que la cámara estaba sentada entre la gente y se veían las cabecitas y la banda de fondo. Entonces el look que queríamos dar era como si una persona que fue a ver el servicio de navidad estaba viendo el servicio básicamente. Entonces ese es el look que queríamos, entre la gente conectando con lo que estaba pasando en el stage. Entonces esto fue el armado del plan, lo que se dice el floor plan de las cámaras. Ahora, con respecto a los músicos, vamos a dejar esto por acá y vamos a agarrar este otro papel por acá. En el stage teníamos la batería que está acá, teníamos el bajista que está acá, teníamos la guitarra que está acá, luego teníamos el piano y acá teníamos el coro. Teníamos el cantante principal acá, el cantante secundario acá y otro cantante que es la chica, que era la cantante que estaba delante del coro, liderando el coro. Entonces, ¿cómo hicimos la puesta de cámaras tanto en el servicio 1, 2 y 3? En el servicio 1, lo que hicimos, como dije, estábamos todos de lejos mostrando tomas angulares donde siempre se veía la banda de fondo, de un lado, del otro, de atrás, entre la gente, no importa, pero siempre se veía la banda de fondo en un rango de 24, 35 a 50 milímetros. En el servicio de las 11 y media es cuando usamos los lentes largos, los 85 milímetros, los 70-200 y los 24-70 en modo crop que equivalen a 24-70 multiplicado por 1.5. Entonces, ¿cómo estábamos puestos para grabar la banda y todo lo que vieron? Básicamente teníamos un 70-200 acá que grababa el primer plano del cantante este. También jugábamos con el segundo cantante y con la batería de fondo y luego, como se acuerdan, teníamos la cámara en el costado donde teníamos para grabar la batería, teníamos para grabar este cantante con todas las lucecitas de Navidad que quedaban hermosas y esta cámara también hacía los planos del bajo y de la guitarra cuando hacían un solo y luego teníamos con esta cámara el ángulo del cantante principal de lateral que también quedaba muy bien. Luego teníamos otra cámara por acá con un 70-200 que esta cámara lo que se encargaba de hacer era grabar a la chica que estaba cantando acá grabar al piano cuando el piano sonaba y grabar al coro de este costado. Básicamente este plan de cámaras que ven acá que fue en la reunión de las 11.30 también funcionó en la reunión de las 1.30 pm. La diferencia es que en vez de los planos estar limpios desde el pasillo estaban entre la gente para dar ese look de que éramos invitados y que estábamos presenciando el servicio de Navidad y que queda muy lindo donde vemos las manos, las cabezas y todo con la banda de fondo. Así que esto fue la organización y la preproducción que hicimos para el servicio de Navidad. Hasta el día de hoy solo hay una canción que fue la canción Oh Holy Night que vieron hace un rato pero hay otras cuatro canciones más que tenemos que editar y una vez que estén editadas obviamente las voy a estar posteando en este canal y lo que van a poder hacer es de vez en cuando chequeen la descripción de este video porque van a ver los links a las canciones que voy a ir subiendo a medida que están listas y están terminadas de editar. Espero que este video les haya servido y les haya interesado. Si tienen que grabar algún video musical o algún videoclip de una banda que hoy en día se usa mucho grabar a la banda tocando con gente alrededor traten de sacar la idea que les mostré recién que básicamente es hacer diferentes pasadas en diferentes ubicaciones. Si el musical que tenés que hacer es un musical en vivo y es por ejemplo, no sé, en un teatro o lo que sea lamentablemente no van a poder hacer muchas pasadas sino que va a ser una pasada sola y lo que queda, queda. Entonces, en ese caso te recomiendo poner la mayor cantidad de cámaras posibles y también ser lo más seguro posible a la hora de grabar para evitar tener errores y sacrificar cámaras en la edición. Ahora, si el servicio que vas a grabar es un servicio de una iglesia o como te mostré recién es una grabación donde se puede repetir varias veces las canciones entonces lo que te mostré es la mejor idea porque vos con cada una de las grabaciones o con cada una de las tomas que hace la banda para grabar el audio o para grabar, por ejemplo, en los diferentes servicios que tiene la iglesia vos podés ir rotando las cámaras y como dije al principio del video cuando tirás todo en Premiere vas a tener 15 cámaras diferentes para elegir aunque en realidad grabaste con 5 cámaras. Ahora, esto es algo subjetivo, es algo personal también te puede o no haber gustado la corrección de color pero déjame decirte, en el video que viste hay todo tipo de cámaras como dije hay una A7S III, hay una FX30, hay una A74 y hay tres Blackmagics 4K con lentes Lumix, con lentes adaptados, etc. Hay un menjunje de colores y un menjunje de cámaras que si viste el video todo está muy bien empatado tanto en exposición como en temperatura así que una de las cosas que también te recomiendo que hagas es que una vez que tenés todas las cámaras posicionadas vayas cámara por cámara y veas la temperatura en cada cámara aunque en un lente o una cámara estés usando un 2.8 y en otra cámara estés usando un 1.4 vas a tener que compensar con el ISO y con el shutter para tener la misma posición en todas las cámaras y que te pueda quedar como lo viste en el video todo empatado, todo bien expuesto y todo bien balanceado como dije, como lo viste en el video así que bueno gente si tienen alguna duda o alguna consulta lo dejan en los comentarios espero que todas esas personas que me escribieron por privado y me dijeron estaría buenísimo que nos expliques la teoría detrás de esa grabación que hiciste y demás nada, este video les pueda servir y les pueda dar una claridad de cómo planificar tu próxima grabación y también explicarles cómo fue la grabación de esa canción que subí así que nada gente nos estamos viendo ah, perdón seguramente te preguntaste por qué tengo estos dos productos acá en este caso tengo los transmisores de audio inalámbricos Fullime X5 y en este caso tengo un producto que es increíble increíble que es la MOLUS X100 y cada vez que agarro, toco este producto y lo prendo me vuelvo loco primero porque la calidad de terminación y lo que hace este producto es increíble y segundo por la potencia que tiene o sea literalmente es una luz que literalmente ahora está al 1% como pueden ver en esta cámara a ver si puedo prender el autofoco ahí lo pueden ver está al 1% y si yo apunto esta cámara para acá casi que estoy encandilándolos y esto lo puedo llevar al 100% y literalmente es una luz súper potente y como pueden ver estoy al 100% de potencia eso significa 100 watts con una batería portátil o sea literalmente es una locura los dos vídeos ya están grabados y próximamente los van a ver en el canal haciendo como siempre el review las cosas positivas que encontré tanto de esta luz como estos grabadores de audio y las cosas negativas así que bueno como siempre digo nos estamos viendo en un próximo vídeo y cualquier duda consulta que tienen o que tuvieron sobre este vídeo lo dejan en los comentarios chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!